Pues queda ya menos de un minuto para que comience ya la tercera y última final de esta primera jornada de la final de la Copa del Mundo que llega a su séptima edición y que se está disputando en Benidorm es la final de Aro de nuevo las ocho gimnastas que hemos visto en la final de cuerda van a salir a disputar esta final por supuesto la gran favorita para el público español es Ana Besónova que saldrá en segundo lugar preparada ya en una esquina está Alija Yusupova, la kazaka de estas ocho finalistas que están, tres de ellas, Yusupova, Besónova y Kapra Nova estuvieron en alguna final de Copa del Mundo en el año 2002 Ana Besónova en la final de Aro consiguió el triunfo, en el último ciclo olímpico no han tenido ejercicio de Aro de manera que no ha habido posibilidad en el año 2006 de tener ganadora de la Copa del Mundo de este aparato y esta gimnasta que tiene en la pista, Alija Yusupova fue sexta en la final de Moscú en el año en la final de la Copa del Mundo que se disputó, que se realizó en el año 2004 en Moscú con ella empieza esta final Aro 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El aparato, el aro, mucho más plástico sin duda que la cuerda, mucho más atractivo, pero realmente tienen que pasar por las manos de las gimnastas todos los aparatos. Y a veces no quedan tan lucidos los ejercicios con el aro o con la pelota como quedan con la cuerda. La cuerda, desde mi punto de vista, es uno de los más sosos. Se ven también en las retransmisiones, se ve peor que cualquiera de estos aparatos que son clásicos. Nunca verán una gimnasta o un póster con un ejercicio de cuerda, siempre la verán con la cinta, con las mazas. Ha hecho muy buen aparato, muy buen ejercicio a Aliyah Yusufova. La velocidad sexta en el año 2004, 8'95 en ejecución. En artística están entre 8'99, 8'95 finalmente la dificultad. 8'60, 17'7, 7'75 para Aliyah Yusufova, provisionalmente que ya es oficial. Ahí tienen a esta gimnasta que en la rotación anterior en la final de cuerda ha quedado séptima y ahora se coloca primera. Vuelve otra vez el pabellón a enloquecer porque sale la ucraniana Ana Besónova, recordarán el año pasado en el campeonato del mundo de Patras. Que un extraordinario y excepcional ejercicio de aro, este que vamos a ver fue el que le dio el triunfo, consiguió una nota altísima que parecía irrealizable y se llevó el título de campeona del mundo. La final de cuerda ha sido quinta y este ejercicio desde luego merece, si le sale bien, estar en el podio. ¡Vaya giro! 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 Ahí está, subcampeona de Europa, campeona del mundo, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos, a Ana Besónova, que compite aquí como si estuvieran aquí, fíjense los aficionados, ya están las gimnastas de Ucrania, del conjunto que han terminado la competición, disfrutando de la competición y el público, como ven, de pie jaleando a Ana Besónova. Yo creo que no hay un país en donde quieran tanto, exceptuando Ucrania, a esta gimnasta como la quieran en España. Da gusto, desde luego, como les decía antes, no sé cómo la FIC no trae más competiciones a España, porque es una delicia hacer las transmisiones aquí, no se pueden imaginar el ambientazo, el esfuerzo que hace la gente para venir aquí. Eso sí, las entradas son un poquito caras, porque han sido 70 euros el abono, y a lo mejor con un poco más baratas las entradas se hubieran llenado del todo, pero aún así 3.500 personas están aquí. Se merece un oro en alguna de las cuatro finales Ana Besónova, en esta ya lo fue, en el año 2002. Besónova, que agradece al público, como siempre, como siempre, se sabe querida aquí, y se sabe compitiendo en casa. 9.100 en la competición, 9.35 en la artística, falta la nota de la bicicleta, que todavía no ha salido, pero ahí tienen a Ana Besónova, ni se pueden imaginar qué agradable es con los espectadores, con el público, cómo se vuelca la gente. Yo creo que para ella y para Natalia Godunco, venir a competir a España es una delicia. Va a tener una super nota, va a tener una super nota, porque le dan 8.70 en dificultad, y esto ahora es a... No se puede imaginar lo satisfecha que está ella. Fíjense el público lo preparado que viene para apoyar a Besónova. Están revisando las notas, Egle Abrucini, que llama a capítulo, a las jueces de dificultad, a Ida Pereira, la portuguesa. Le han dado 8.70, como siempre, ya están siempre reclamando la nota, siempre le toca a ella, imagínense. Vamos a ver, 9.100 en ejecución, 9.35 en la artística, 8.7 en dificultad. La juez portuguesa le da 9.20 y Ida Pereira se ha pasado un poco, también es verdad. Porque Suecia, Polonia y Chip le dan 8.7 y 8.5. Y la portuguesa le ha dado medio punto más, 9.20. Pero... Están rectificando la nota de dificultad de Ana Besónova. Le dan 18.75. Ahí tienen, Ana Besónova, recibiendo el 18.75, que la coloca en primer lugar con una nota realmente difícil de llegar a ella. Es la segunda gimnasta de la final de Aro. Un Aro con el que nos deleita. Le dan 18.75, como les decía, compite en casa. Vamos, yo creo que no tienen que tantos admiradores como tienen en España. Es una exageración, por supuesto. Pero el ejercicio que acaba de ofrecernos y de brindarnos la campeona del mundo, subcampeona de Europa, medalla de bronce, en los Juegos de Pekín. Y que se coloca en primer lugar en esta final, última final individual de la jornada de hoy. Esta que ha dado paso a la final de Aro. Hemos visto también cómo España se llevaba la medalla de plata en la final de conjuntos, de tres aros y dos mazas. Y esta, Yusufova, perdón, Garajeva, en la pista. Buen giro también. Buen giro también. Buen giro también. Está estupenda Garajeva, ¿eh? Pero, francamente, fíjense que en los Juegos Olímpicos terminó sexta. Y aquí me está encantando, como está haciendo Garajeva, la competición de un ajustado en los giros equilibrados. Quinta en el europeo, sexta en los Juegos. Pero a mí me parece que el nivel de forma que tiene aquí está incluso por encima del que presentó en los Juegos hace un mes. Magnífico. Ya se ha llevado a la medalla de bronce en la final, en la única final que se ha disputado hasta ahora, la final de cuerda en la categoría individual. Ha querido el comité organizador dividir en dos días esta final. Dos finales individuales y una de conjuntos. Y mañana para mañana, para la jornada de tarde mañana, queda otro tanto. Y como les decía, se podían haber vendido incluso más entradas, quitando un poquitín el precio. Porque se han pasado un poco con 70 euros el abono completo. Por cierto, que hay muchas gimnastas. Ha venido a saludarme Monse Martín, una de las gimnastas que fue campeona del mundo en Atenas en el año 91. Ahora ya es mamá. Y muchas de las gimnastas que han pasado por esta competición, que viven en esta zona, pues han venido a verla. Y mucho público de toda España. Ha venido también una fanática de la gimnasia desde Zaragoza. Ocho horas de autobús para venir de Zaragoza a Benidorm para ver la competición. Vamos a ver el esfuerzo que hacen los aficionados de la rítmica para presentarse ya donde hay competición. Le dan 17,650. A la Ferry sigue primera Ana Besólova con 18,175. Segunda, Yusufova. Tercero, Karajeva. Sale la más flojita de las finalistas ahora, que es Irina Rysensky. Ella ha sustituido a Inazúkova, la subcampeona olímpica. La bielorrusa, a la que también yo creo que se ha ido en los últimos años dos gimnastas perjudicadas. Una ha sido Ana Besólova y la otra ha sido Inazúkova. Las han dado por todos los lados. Y finalmente ha conseguido la medalla de plata en los Juegos de Pekín. Y ha dicho, bueno, ya esta temporada se acaba con una plata olímpica. Irina Rysensky, la israelí, es la que la ha sustituido en las cuatro finales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por los pelos, se ha pasado un segundo, le van a quitar 0-05. Irina Rysensky tiene un mérito tremendo también, una gimnasta. hace unos años con muy poca escuela en Israel pero el apoyo de Irina Biner en los últimos tiempos el desplazamiento de entrenadoras rusas hacia Israel tiene un trasfondo lógicamente no solo por ayudar a las gimnastas a desarrollarse y a crecer también porque hay mucha tradición de deportistas israelíes con antecedentes y árbol genealógico en Rusia sino porque luego a la hora de la verdad es un equipo o unas jueces que luego apoyarán sin duda a los intereses de la federación rusa cuando corresponda que es algo que habitualmente suele pasar ella apoya pero la vuelta a hechos favores se hacen en las competiciones Irina Rissenson ha demostrado muy buen nivel muy buen nivel lleva como les decía un año y medio dos años compitiendo duramente el año pasado en el campeonato del mundo empatas quedó séptima novena en Pekín no se está entre los séptimos entre los diez primeros del mundo así desde luego no se tienen cualidades un hasta de 20 años y le dan 16.600 eso significa que sigue primera Ana Besónova le han penalizado 0.05 se va momentáneamente Irina Rissenson a la cuarta plaza y empiezan las rusas faltan cuatro gimnastas por salir tres de ellas rusas es Vera asesinada que ha conseguido la medalla de oro en la final de cuerda gimnasta también muy curtida y que tuvo que ver los juegos desde la grada por decisión de precisamente Irina Rissenson que fue una nueva ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No ha ido con la fluidez necesaria ver a Sessina, no ha ido con la fluidez necesaria como a trompicones. Esta gimnasta también la han dado desde su propia federación, pero es una gimnasta, la típica gimnasta rusa clásica. Desde mi punto de vista tiene una colocación de los pies y unos empeines en asta rusa clásica. Desde mi punto de vista tiene una colocación de los pies y unos empeines fabulosos. Cuando hace los giros en relevé sobre la punta, la posición del pie es magnífica. La típica escuela clásica. Fíjense en la posición del pie de apoyo, el relevé que tiene es maravilloso. Está apoyada prácticamente con las falangas de los dedos y eso es dificilísimo de encontrar. Muy, muy querida también, pero también algo castigada por parte de las propias voces rusas. Vamos, de Irina Viner en concreto. No importa que controlamos sobre la federación, sino quién va o quién no va. Ahora tiene tres gimnastas muy buenas, que son Sessina, Capranova y Canaeva. Sin duda yo creo que ver al Sessina, si no se marcha ya, es porque le gusta mucho la gimnasia, porque debe estar de los vaivenes de Viner hasta el moño y Capranova, por más que apuestan por ella, al final resulta que en las competiciones no da de sí todo lo que tiene que dar. En fin, ya veremos. En ejecución 8,85, nota pobre, pobre para esta gimnasta. Lógicamente eso también repercute en la nota artística, en dificultad 8,80. Pero la ejecución de ver a Sessina hoy no ha sido la mejor, de verdad. Esta es Slava, la vicepresidenta de la Federación Internacional, Slava Cor. Y cara circunspecta de ver a Sessina, porque sabe ella, la primera de todas, la que sabe cómo han quedado las cosas. 8,80, 8,90 y 8,85 las notas. Sin tonalizaciones, 17,700. Para la gimnasta rusa, que se coloca en la tercera posición. De Sessina a Capranova. También estuvo en la final de Aro, la última que se disputó en el año 2004. Ella consiguió la medalla de bronce en esa final. Ahí la tienen preparada. Quedan tres gimnastas. Sousa a Capranova, Natalia Godunco y Eugenia Canaeva, la campeona olímpica. Vamos a ver cómo se le da. Ahora mismo están Besónova, Yusupova y Sessina. Con una diferencia de casi medio punto de diferencia entre Yusupova y Besónova. Esa es complicadísima. Se le ha quedado el aro. Si es que siempre pasa algo. Vamos a hacer carrera con ella. Y eso, muy descontrolado. Ya está. Ya está. Y eso, muy descontrolado. De verdad. Madre mía de mi vida. Si a mí me dicen que Capranova iba a hacer un ejercicio como este, no me lo creo. Qué pena me da. Qué pena me da. Qué pena me da, de verdad. Lo que ha currado, lo repite otra vez y tampoco. No hay forma, no hay forma. Lo va a hacer porque quiere terminar. Nada. Madre mía, debe estar Abruccini. Ahora, me imagino que no la van a sancionar con esto, pero le ha costado cuatro lanzamientos el que le saliera al final a Capranova. Pobre. Pobre. Es buenísima, es buenísima, pero yo no sé qué le pasa en la competición. De verdad, se viene abajo. El público se vuelca con ella como no podía ser de otra manera, otra vez el público animándola porque ha sido una detrás de otra. El ejercicio prácticamente salpicado y picoteado de fallos. Yo creo que a la primera que se le ha ido la roja atrás, ahí ya se le ha ido la olla, se le ha ido la cabeza y ha sido imposible, imposible remontar. Y ella que su cabeza no es muy poderosa, pues, inmediatamente. Qué pena con el cuerpo y los físico que tiene, las condiciones que tiene, que tenga estos fallos de cabeza. Estas inseguridades. Yo creo que colea también un poco los fallos de los Juegos Olímpicos, en donde ella iba de trimmer, de figura y al final terminó cuarta. 8'15, 8'20 y 8'20, sus notas, 16'350 para Capra Nova, que está teniendo un remate de temporada malo, malo. Quedan dos, Natalia Godunco y Eugenia Canaeva. Volvemos al territorio ucraniano y de nuevo el público se vuelca con las ucranianas. Es Natalia, que es un amor de niña. El año pasado se rompió la vierna prácticamente, no pudo competir en el Mundial, pero buscó la clasificación para los Juegos. La triple zancada. ¡Gracias! 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 Muy bien, y de nuevo el delirio. Si las ucranianas en España compiten como si estuvieran en casa, se lo decía antes con Besonova y se lo digo con Natalia Godunco. Fíjense, tiene que ser una delicia venir a competir aquí. Y ahora otra de las compañeras del conjunto le da el ramo de flores que ellas les han dado cuando estuvieron en el podio recibiendo la medalla por la final de Tres Arositos Mazas. Muy bien, Natalia Godunco. Aunque no suban al podio, solo salir a competir con este ambientazo tiene que ser una gojada para ellas. Le hacen reverencias a Natalia Godunco y el público responde. No ha sido perfecto el ejercicio, algún desequilibrio se ha tenido en alguno de los giros, pero muy bien resuelto con una música y un ritmo brillante. Ella, a mí, me encanta con la cinta. Es rapidísima y una técnica muy muy buena en cinta que saben que no es conseguir. Este es el lanzamiento final, controladísimo y la recogida final. Si no recoge ahí, el aro se va a hacer Gárbaras. Gárbaras, 17-900, segunda posición para ella. Esto significa que las dos ucranianas van a estar en el podio porque Besó no va a estar primero, Godunco está en segunda. La única que puede desbaratar esta situación es la última gimnasta, la campeona olímpica, Eugenia Kanaeva. ¿Qué falta por salir para cerrar esta primera jornada de la final de la Copa del Mundo? Séptima, como les decíamos, y última, puesto que el año que viene desaparece la competición de regularidad que es la Copa del Mundo y se sustituye por mundiales anuales. Kanaeva, la más joven de todas, la más inexperta, pero campeona de Europa, campeona olímpica, cierra la final de aro. ¿Esta no debe ser la música o ha empezado tarde? ¿O ha empezado tarde que ya no la oiga bien? Ahora. ¡Gracias! 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 Bárbaro, bárbaro, bárbaro. ¡Gracias! Qué bonito Jopi, como lo tienen de duro los jueces Lo tienen duro Qué ejercicio ha hecho cada Eva Brillante Brillante, ni un pero se le puede poner Qué elasticidad, qué emocionante Qué dominio Del cuerpo, de los movimientos Y qué dominio Del manejo del aro Qué pena que esté la cuerda en vez de la pelota Porque la cuerda es muy triste Y sin embargo Es mucho más práctica la pelota Pero los cuatro aparatos más representativos De la gimnasia Aro, pelota, mazas y cintas Pero tienen que utilizar también el otro Cada vez ha hecho un ejercicio Bruno, bueno, bueno De verdad Lo tiene difícil En ejecución están dando notas muy buenas De 9-4-9-2 Y está La cosa complicada Besono va a tu buena ejecución 9-10, 9-35 y 8-80 Y me parece que se va a llevar el oro Canaeva Se va a llevar el oro Canaeva Porque con estas notas Y con este ejercicio que ha hecho Va a superar a Besono Efectivamente Canaeva con 18-975 Impecable No se le puede poner un pero La competición ha sido justa Y las jueces han estado a la altura En esta ocasión Con 9-30 de ejecución 9-45 de artística 9-90 de dificultad Primera posición con 18-975 Para Canaeva Así pues Acaba la final La última final de la jornada de hoy El oro para Canaeva La plata para Ana Besonova El bronce para Godunco La cuarta plaza para Yusupova La quinta plaza para Sesina La sexta para Karayeva Séptima para Irina Rissenson Y la octava y última Para Olga Capranova Con lo que se cierra La primera jornada De la final De la Copa del Mundo De gimnasia rítmica Que terminará mañana Aquí en este pabellón Isla de Benidorm De Benidorm Y que como ven Está prácticamente hasta arriba Las dos gradas laterales Y la clasificación final Canaeva Besono a Godunco El podio Yusupova Sesina Garajeva Rissenson Y Capranova Batom Sesina El periodo El periodo Aguanta El periodo Esina Yusupova El periodo Las dos El periodo OAC ¡Gracias! ¡Gracias! De Canaeva y como les decía, mañana otras dos finales individuales y la final de conjuntos cerrarán esta Copa del Mundo de Gimnasia Rítmica que veremos en La Voz y en Teledeporte. ¡Hasta mañana desde Benidorm! ¡Gracias! Ahí la tienen el público, como les decía, volcados con las ucranianas. Han reconocido no solo su manera de hacer en la competición, sino las injusticias que ha habido a lo largo de su competición. ¡Gracias! Saluda a Ana Bessonova que se le había olvidado saludar a su compañera. Y Eugenia Canaeva de Rusia que ha hecho un ejercicio impecable, impecable. Nada que objetar al ejercicio que ha hecho la rusa en esta competición. Que merecidamente le hace llevarse la medalla. Esta chica en un par de años va a ser la bomba de relojería y va a tener muy difícil el resto de la competición. El que se lleve... van a tenerlo duro, van a tenerlo duro. Realmente la competición que ha salido ha sido durísima con Eugenia Canaeva. Eslava Korn, la vicepresidenta de la Federación Internacional, le entrega la medalla de oro. María Siskowska, la vicepresidenta del Comité Técnico de Rítmica, entrega la de plata. Y Antonio Esteban, el presidente de la Federación, entrega la medalla de bronce a lo dunto. No se ha visto en otra, Ana Besónova, con este público entregadísimo. Y ahora, a ver si suena ya, el himno ruso en honor de... ...Cara Eva, la ganadora de la medalla de oro de la final de Aro. Con esto ponemos punto y final a la competición de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!